El nuevo Audi RS5 Sportback 2023 se mantiene fiel a su genética e impresiona, con unas proporciones equilibradas, largo capó o gran distancia entre ejes y cortos voladizos que subrayan su carácter deportivo. Con una importante mejora en todos los aspectos, el nuevo RS5 Sportback ofrece a sus propietarios el máximo disfrute al volante, con una edición altamente deportiva. El nuevo Audi RS5 llega cargado de avances tecnológicos de última generación y una mecánica de alto rendimiento para abatir todas las marcas. El RS5 Sportback de cuatro puertas mide 4,78 metros de largo, 1,38 metros de alto y 1,87 metros de ancho. Respecto al resto de la familia, Audi A5 incorpora una parrilla single frame más ancha y plana, con una rejilla con estructura tridimensional tipo panal en negro brillante. Los faros Matrix LED oscurecidos con luz láser están disponibles como alternativa a los faros Matrix LED de serie. Los pasos de rueda ensanchados 15 milímetros a cada lado son una referencia a su genética 4. Completan el diseño deportivo el llamativo difusor trasero, las salidas de escape RS acabadas en negro, las grandes tomas de aire de diseño pentagonal y el borde del alerón del portón trasero en negro. Los paquetes de estilo en negro brillante o carbono añaden detalles diferenciadores para un toque más personal. Sin conductor, el peso del RS5 Sportback es de 1.742 kilos. Esto se debe sobre todo al compacto motor V6 biturbo y a la alta proporción de componentes de acero conformados en caliente utilizados en el habitáculo. Está equipado de serie con unas grandes llantas de 20 pulgadas. El sistema de frenos de serie cuenta con discos de acero y pinzas pintadas en color negro o rojo. Como alternativa, Audi ofrece discos carbocerámicos en el eje delantero con las pinzas pintadas en color gris, rojo o azul, que reducen el peso total en unos 6,5 kilos respecto a los discos de acero. En el interior, las líneas horizontales y el paquete de diseño RS negro con costuras de contraste en gris roca predominan en el interior de los modelos RS5. Los asientos deportivos RS se pueden ajustar de forma electrónica en diferentes posiciones. La tapicería de serie, con un pantrón de panal, combina alcántara y cuero, mientras que bajo pedido se puede equipar la tapicería en piel napa fina y las inserciones en carbono mate. El diseño interior armoniza con el sistema de control, que se concentra alrededor de una pantalla de 25,6 centímetros, 10,1 pulgada, con MMI Touch ligeramente inclinada hacia el conductor. Con el sistema de infoentretenimiento MMI Navigation Plus, una pantalla específica RS proporciona información al conductor en el display central del MMI sobre la temperatura del motor y la transmisión, los valores de aceleración lateral y longitudinal, así como la presión y temperatura de los neumáticos. En la pantalla de 31,2 centímetros 12,3 pulgadas del Audi Virtual Cockpit, también se pueden mostrar pantallas RS con datos sobre la presión de los neumáticos, el par, la potencia, la temperatura del aceite, la presión de sobrealimentación y las fuerzas G. Además, mediante un botón situado en el volante, se puede activar el contador para medir los tiempos por vuelta y la aceleración de 0 a 100. Los servicios online de Audi Connect integrados en el MMI Navigation Plus forman parte del equipamiento de serie. El sistema de propulsión del RS5 ofrece una poderosa capacidad de tracción, dinamismo, estabilidad y alto rendimiento combinado con una gran eficiencia. Cuenta con el motor 2.9 TFSI Biturbo, con una potencia de 331 kilovatios 450 caballos y un par máximo de 600 Nm. Esta contundente potencia ofrece unas prestaciones con una aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de hasta 280 kilómetros por hora. Un rápido cambio TipTronic de 8 velocidades transmite la potencia del motor a la tracción integral permanente 4. El conductor puede controlar el cambio de marchas mediante unas grandes levas de aluminio en el volante. La tracción 4 proporciona una estabilidad y un dinamismo de primer nivel. La conducción resulta aún más ágil con el diferencial deportivo opcional, que distribuye el par de forma activa entre las ruedas del eje trasero. Los modelos RS5 están equipados de serie con la suspensión deportiva RS con amortiguadoras un 15% más firmes que en los Audi S5. Opcionalmente está disponible la suspensión deportiva RS Sport Plus con el sistema Dynamic Ride Control de estabilización de los movimientos de balanceo y de cabeceo de la carrocería. Además de los modos Comfort, Auto y Dynamic, el sistema Audi Drive Select también ofrece los perfiles específicos RS1 y RS2. Una vez configurados y memorizados con las preferencias personales de cada usuario, pueden activarse directamente a través del botón RS Mode en el volante, sin tener que recurrir al control táctil del MMI. El sistema Audi Drive Select controla elementos técnicos importantes como el motor, la transmisión, la amortiguación, la dirección, el diferencial deportivo y el sonido del escape. Además de los asistentes a la conducción de serie, el paquete de asistentes a la conducción opcional añade el control de crucero adaptativo con función Stop & Go y el sistema Audi Presence Rear. El precio del Audi RS5 Sportback 2023 para el mercado español parte de un precio aproximado de unos 109.200 euros.